Le he hecho una invitación tanto a David Suazo como a Maynor Figueroa para que sean nuestros entrenadores adjuntos en las convocatorias de la Selección Nacional y que ellos realicen un trabajo de scouting y embajadores de la FENAFUT y de cuerpo técnico Maynor en la MLS y David Suazo en Europa para hacer una cobertura macro vamos a hacer una cobertura macro y un seguimiento y un acompañamiento de nuestros jugadores en la MLS con Maynor y un acompañamiento, un seguimiento de nuestros jugadores con David Suazo en Europa los jugadores que están en Europa, que ellos los visiten, que ellos hablen con ellos que vayan a los partidos, que ellos sientan la presencia de la Selección y bueno...